Y te exaltamos Señor Regresa y me acompañe con sus palmas Y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Y con mis manos y mi vida te alabo bendito Señor Y con mis manos y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Y con mis manos y mi vida te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo Señor Yo alabaré, alabaré, alabaré alabaré, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo Señor Yo alabaré, 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 alabaré a mi Señor Yo alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Y no añó el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor Yo alabaré, 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 alabaré a mi Señor Yo alabaré, 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 alabaré a mi Señor Yo alabaré, 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 alabaré Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y casarán de los candidos de Jehová Alabaré, 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 alabaré los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es perfecto en sus caminos porque Jehová atiende el bril más vida de lejos al antiguo porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es perfecto en sus caminos porque Jehová atiende el bril más vida de lejos al antiguo te damos gloria Señor hay poder poder sin igual poder en Jesús quien murió hay poder poder sin igual poder en la sangre de Jesús hay poder poder sin igual poder en Jesús quien murió hay poder poder sin igual poder en la sangre de Jesús hay amor amor sin igual amor en Jesús quien murió y resucitó hay amor amor sin igual amor en la sangre de Jesús en la sangre tenemos gloria a ti Señor quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú magnífico en santidad que habita el honor es hacedor maravillas hacedor de maravillas quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú magnífico en santidad que habita el honor es hacedor de maravillas hacedor de maravillas de maravillas quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú magnífico en santidad que habita el honor es hacedor de maravillas hacedor de maravillas ven 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 Espíritu divino ven 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 apodérate de mi ven 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 Espíritu divino ven 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 apodérate de mi apodérate 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 de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo mi ser Espíritu divino Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Levanta tus manos al Señor y hoy anhelamos tu presencia Jesús Resaltamos tu nombre Señor Que viste en mí para llamarme Con ojos de Padre decidiste salvarme Que viste en mí Que me rescataste Estaba perdido, tú me encontraste Por tus llagas sano soy Tú cargaste mi dolor Por amor Tú borraste mi error Y ahora Limpio soy Limpio soy Que viste en mí Para llamarme Con ojos de Padre decidiste salvarme Por tus llagas Por Dios Que viste en mí Tú cargaste mi dolor por amor Tú borraste mi error Y ahora libre estoy Libre estoy Aquí está el Espíritu de Dios Aquí está tu presencia Señor Donde tú estás hay libertad Hay salvación, restauración Donde tú estás hay sanidad Liberación se rompe en cadenas Donde tú estás hay libertad Hay salvación, restauración Donde tú estás hay sanidad Liberación se rompe en cadenas Donde tú estás hay libertad Hay salvación, restauración Donde tú estás hay sanidad Liberación se rompe en cadenas Se rompe en cadenas Se rompe en cadenas Por tus llagas Santo soy Tu cargas de mi dolor Por amor Tu borras de mi Y ahora Limpio soy Limpio soy Limpio soy Limpio soy Limpio soy Limpio soy Yo limpio soy Por tu sangre Limpio soy Limpio soy Limpio soy Por tu sangre preciosa Limpio soy Por tu sangre Limpio soy Limpio soy Limpio soy Tu cargas En mi dolor Por amor Por amor Tú morás en mi corazón y ahora limpio soy, limpio soy. Gracias Señor, gracias porque tú nos lavaste, tú nos limpiaste. Antes de ayer cantaste sobre mí, tú has sido tan bueno para mí. Desde respirar sombras de vida en mí, tú has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Cuando amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, Jesús. Tan lejos de ti, tu amor luchó por mí. Dígaselo a él. Dígaselo a él. No has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, tú te entregaste por mí. Oh, Dios. Oh, Dios. Has sido tan bueno para mí. Oh, Dios. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Cuando amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay sombra que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no alumbres para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y me persigue y me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Cuando amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Su amor sin igual. Su amor sin igual. Señor, que aún sin merecerlo, tu enviaste a Jesús a morir en nuestro lugar. Yo quiero invitar la iglesia para que levante sus manos delante del Señor. Y reconozca que tiene vida gracias a Él. Que tiene salvación gracias a la obra redentora de Jesús en su vida. Si no fuera por tu amor y por tu gracia, seríamos como ovejas sin pastor. Andaríamos perdidos sin rumbo y sin dirección. Pero un día tú me llamaste, un día tú me llamaste por mi nombre Señor. Y me abrazaste con brazos de amor. Solo tus palabras dieron vida a los huesos secos. Solo tus palabras trajeron luz donde había oscuridad. Y la luz de Cristo alumbró mi corazón. Cuán grande amor. No sé si usted está agradecido, pero yo quiero pedirle que levante sus manos lo más alto que pueda. Y abra su corazón al Señor. Dele gloria por lo que Él ha hecho en su vida. Dele gloria porque sin su amor, sin su misericordia, hoy no estaríamos aquí. Es por tu gracia, Señor. Es por tu gracia, Señor. Es por tu amor derramado. Es por tu misericordia. No hay sombra que no alumbres. No hay sombra que no alumbres. No hay sombra que no alumbres. Es por tu misericordia, Señor. Es por tu gracia, Señor. Tu amor me envuelve, te sostiene amor sin condición Me persigue y deja trasmoventa y mueve y da por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, te sostiene amor sin condición En ese aplauso de alabanza al Señor por lo que Él ha hecho en su vida Cuán grande amor tuviste para con nosotros Señor Cuando el Señor se devolverá la cautividad Seremos todos los que sueñan Cuando el Señor se devolverá la cautividad Seremos todos los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Dios Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré con nosotros Y entonces dirán, me gozaré, 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 me Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes copas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes copas ha hecho el Señor Me gozaré, 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 me gozaré Me lo ha, pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me lo ha, pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Alabra en nombre del Señor! ¡Gració libertad! ¡Gracias por ver el video! 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 En cada instante usted y yo tenemos que estar conectados con el Señor Recuerde que para orar no tiene que ser un lugar específico Ni una forma específica, usted puede estar ahí trabajando Mirando el computador o lavando la loza o barriendo Y usted en ese momento está conectado con Dios Usted está orando mis amados Entonces es muy importante que nos mantengamos conectados en oración con Dios Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Bendito Rey te pedimos que nos ayudes cada día a estar conectados en oración Como lo hacía Jesús, como lo hacía Daniel Padre Como está escrito en tu palabra de aquellos hombres y mujeres Que sabían que tenían que depender 100% de ti amado Dios Que nosotros podamos entender que dependemos 100% de ti amado Rey Y que la oración es lo que nos mantiene conectados contigo Padre En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amén Dios les bendiga mis hermanos, espero se encuentren muy bien Les saludamos de parte de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo Y les invito que ahora mismo se disponga Cierren sus ojos y le presentemos a Papá Dios este tiempo Porque Él quiere hablar a su vida Él tiene un propósito a través de su palabra Y Él quiere que usted sea libre en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora Por darnos el privilegio de poder escuchar la palabra de verdad Esa palabra que transforma, esa palabra que limpia Esa palabra que liberta y que sana el corazón Señor del hombre Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Y yo declaro que esta palabra no regresará vacía Sino que ella dará el fruto para el cual tú la envías en esta hora En el nombre de Jesús, amén Y gloria a Dios porque el Señor a través de su palabra Quiere que su pueblo y aún aquellos que no le han entregado su vida Sean libres y sean llenos de su presencia Le invito a que tome la palabra de Dios, la Biblia Y vaya al segundo libro de Samuel, capítulo 11 Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo Y bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios Aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los samonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén Y sucedió un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Bethsabé Hija de Elían, mujer de Urias, Eteo Y envió David mensajeros Y la tomó Y vino a él y durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia Y se volvió a su casa Amén Vemos como a través de la palabra El Señor a través de la vida del Rey David Nos enseña que cuando David miró desde la terraza del palacio Vio a aquella hermosa mujer que se estaba bañando Y que sucedió en ese momento La lujuria llenó el corazón del Rey Cuando él debió haber dejado la terraza Y huido en ese momento de la tentación Pero en vez de eso Él abrigó la tentación Y empezó a investigar acerca de esta bella mujer Y cuál fue el resultado tan devastador De haberle dado rienda suelta A esa tentación Primero él abandonó su propósito como Rey Porque vemos en el versículo 1 Que dice la palabra de Dios Que ese era el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra Y el que hizo se quedó en Jerusalén Amén Otro de los resultados devastadores Fue que centró sus pensamientos en sus propios deseos Y le dio rienda suelta a esos pensamientos Tercero cuando la tentación llegó Él la examinó Empezó a investigar acerca de ella Cuarto pecó deliberadamente Porque envió a llamar a aquella mujer Quinto cubrió su pecado con traición y asesinato Porque si usted sigue leyendo la palabra en este capítulo Vemos como el Rey David Como tenía poder Envió a que le dieran muerte Al esposo de esta hermosa mujer Betsabea Amén Y sexto Ella concibió un hijo Pero este hijo murió A causa de la consecuencia de ese pecado En el que el Rey David abrió su corazón Y le alimentó y dejó que se diera la acción a pecar Mire hermano David O amigo que nos ve David pudo haber decidido detenerse Y volverse del mal en cualquier etapa del camino Amén Pero una vez que se inicia la progresión del pecado Es muy difícil detenerse Vamos a estar leyendo la carta del apóstol Santiago Capítulo 1 versos 14 y 15 Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 Dice la palabra de Dios Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Amén Hermano así es que cuando usted detecta el pecado Porque los hijos de Dios lo podemos detectar Porque tenemos ese poder sobrenatural Esa persona del Espíritu Santo de Dios Que pone en nuestro corazón ese sentir Cuando algo viene de Dios Y cuando algo no viene de Dios Porque mientras más grande es el desastre Menos queremos admitir que nosotros mismos lo causamos Hermanos es mucho más fácil dejar de deslizarse Por una colina cuando se está cerca de la cima Que a mitad del camino Amén Como decía la palabra Si usted da a luz ese pecado hermano Ese pecado termina llevándolo a la acción Y llevando muchas veces a la muerte De la persona, la muerte espiritual Cuántos ejemplos no hemos visto De muchos hombres consagrados a Dios Pero le abrieron la puerta Y le dejaron, le dieron rienda suelta Ese pecado Y por eso muchos tal vez Ya han sido sacados de su propósito Amén Tengamos mucho cuidado con eso hermanos La mejor solución cuál es Detenerse Detener el pecado antes que comience Amén Y para huir de la tentación El Señor a través de la palabra Nos da La fórmula Cuál es para que usted detenga ese pecado Si es que usted ya lo detectó Amén Dice Santiago 4, 7 Santiago 4, 7 Dice la palabra del Señor Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá De vosotros Es decir Que el Señor nos está diciendo Primero Ruegue a Dios en oración Que lo ayude A alejarse de la gente De los lugares O situaciones Que representan Una Tentación para su vida Y para eso le invito Que recordemos la vida de José Si usted recuerda Allí en Génesis 39 Cuando la esposa del faraón Vino a seducirlo Mire que José Le dio una respuesta Muy favorable Amén Siempre Él quería agradar El corazón de Dios Dice Génesis 39, 7 Dice la palabra de Dios Aconteció después de esto Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y dijo Duerme conmigo 8 Y él no quiso Y dijo a la mujer De su amo He aquí que mi Señor No se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano Todo lo que tiene 9 No hay otro mayor Que yo en esta casa Y ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo Este grande mal Y pecaría contra Dios? Amén Segundo Debes memorizar Y meditar En porciones De las escrituras Que combatan Esas debilidades Específicas Hermano Porque en la raíz De la mayoría De las tentaciones Se encuentra Una necesidad O deseo real Que Dios puede llenar Y el mayor ejemplo De esto Lo vemos a través De nuestro Señor Jesucristo Amén Cuando es tentado Tres veces En el desierto Amén Mire que el enemigo Allí en Mateo 4 Versículo 4 Le lleva A que él Este siendo Tentado A través de la comida Amén Cuando el Señor Le responde No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Vemos en el versículo 7 Como él lo tienta Del poder de su Dios De su Padre Celestial Pero el Señor Le dice Escrito está No tentarás Al Señor Tu Dios Y en el versículo 10 Vemos que él También lo tentó Con la riqueza Y la gloria De este mundo Pero el Señor Le responde Vete Satanás Porque escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a él Solo Servirás Hermano Otro consejo Que el Señor Nos da Es que busquemos A otros creyentes Con quien podamos Abrirnos Y contar Nuestras luchas Pida ayuda Hermano A esa persona Cuando venga La tentación Para que usted No caiga En ella Hermano Mire un ejemplo De que nosotros Podemos hacerlo Es el apóstol Pablo Mire cuántas tentaciones No se le presentaron En el camino En la extensión Del evangelio Por el mundo Pero siempre Él contó Con amigos Con hermanos En Cristo Que Él mismo Formó Y que fueron Ese soporte Para su vida Y él venció Y por eso Se ha ganado La corona De la vida Hermano Usted fue llamado Para eso También Cristo vivió Muchas tentaciones Para enseñarnos Que nuestras vidas Están llenas De su poder Y que con él Y con el poder De su Espíritu Santo Lo podemos lograr Sométase pues A Dios Resista al diablo Y él Huirá De su vida Dios le bendiga Dios le bendiga Iglesia Les invito Para que me acompañen En la lectura De la palabra De Dios Y vamos al libro De Éxodo 13 Versículos 21 Y 22 Y leemos Palabra de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y con la guianza Y poder Del Espíritu Santo Dice Y Jehová Iba delante De ellos De día En una columna De nube Para guiarlos Por el camino Y de noche En una columna De fuego Para alumbrarles A fin de que Anduviesen De día Y de noche Nunca Se apartó De delante Del pueblo La columna De nube De día Ni la columna De nube De noche Padre Celestial Te damos gracias Por tu palabra Señor Que tú seas Hablando a cada una De nuestras vidas Señor Y guiándonos En todo lo que Vayamos a hablar En este momento Bueno El libro De Éxodo Nos relata La salida Triunfal Del pueblo De Israel Y nos muestra Un sinnúmero De las maravillas Y señales Que Dios hizo Para que se conociera Y viera La diferencia Entre los hijos De Israel Y los que no lo son Al igual Que lo está Haciendo Ahora En cada uno De nosotros Cada vez Podemos ver La gloria El poder El derramamiento De su gran amor Y su misericordia En cada una De nuestras vidas Por eso Yo le he titulado A este mensaje A esta enseñanza Cambia tu atmósfera Porque mientras Porque mientras ellos Deseaban ver El milagro Manifiesto En sus vidas El Señor Les quería enseñar Cómo mantener La atmósfera Llena De su presencia El versículo 22 Nos dice Que de la misma manera En que Dios Anduvo con ellos De la misma manera Así va a andar Con nosotros El versículo 22 Dice Que nunca se apartó Delante del pueblo La columna De nube de día Ni la columna De nube De fuego De noche Dice que De la misma forma En que Esa atmósfera Fue cambiada Fue transformada Así también De esa manera Él protegía Los protegía Y así también Hace con nosotros En este momento Él sigue Protegiéndonos Dice Pero usted y yo Somos portadores De su presencia Poseemos El privilegio De que la presencia De Dios Habite En nuestras vidas Usted y yo Somos los únicos Que podemos hacer Que la presencia De Dios Y esa atmósfera Cambie En nuestras vidas Así que Para nosotros Como pueblo de Dios Como hijos de Dios No debería ser difícil Mantener la atmósfera En cualquier lugar Y en cualquier Circunstancia En que nosotros Nos encontremos Pero hemos Estado acostumbrados A que la atmósfera De su presencia Solo se vea Manifiesta En los momentos Que nosotros Creemos Adecuados A veces Solamente Creamos Una atmósfera Donde la presencia De Dios Habite Cuando estamos En el templo Cuando de pronto Nos arrodillamos A orar En la presencia De Dios Cuando estamos En un servicio Sirviéndole Al Señor Pero hermanos Como hijos De Dios Como conocedores De la palabra De Dios Nosotros Debemos Tener la capacidad De mantener Esa atmósfera En todo momento Y en todo tiempo Sin importar La circunstancia En la que usted Este pasando Porque de esa manera La presencia De Dios Va a estar presente En todos los momentos En nuestras vidas Lo que el Señor Quería En ese momento Enseñarle Al pueblo De Israel Y lo que el Señor Quiere enseñarnos A nosotros En este momento Es que Aparte De que queramos Ver Siempre Resueltas Nuestras situaciones De que siempre Queramos ver El milagro Manifiesto El Señor Lo que desea Es que nosotros Podamos Transformar La atmósfera Transformar Una atmósfera Solamente Para Él Solamente En donde Usted y yo Podamos ser guiados Y dirigidos Por Él Porque Cuando nosotros Buscamos El momento Adecuado La situación Adecuada Es muy fácil Que la atmósfera Se crea Para esa presencia Pero El Señor Quiere transformar Nuestra atmósfera Aún en los momentos Más caóticos Más difíciles Porque es ahí Donde usted Y yo Verdaderamente Vamos a ser Direccionados De la manera Correcta Porque Que qué pasa Si estamos En el templo Y estamos Orando Y todo Se ve bonito Cierto Las alabanzas Están propicias Para esa presencia De Dios Toda la atmósfera Está propicia Para que tengamos Esa presencia De Dios De Dios Activa Pero la presencia De Dios Y la atmósfera De su presencia También necesitamos Llevarlas A donde nos Encontramos Hacia nuestro Trabajo Hacia nuestra Casa Con nuestra Familia Porque vea Lo que dice El salmista David En salmos 16 Versículos 5 Al 11 Este varón Deseaba La presencia De Dios Todo el tiempo Dice Jehová Es la porción De mi herencia Y de mi copa Tú sustentas Mi suerte Las cuerdas Me cayeron En lugares Deleitosos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado Bendeciré A Jehová Que me aconseja Aún en las noches Me enseña Mi conciencia A Jehová He puesto Siempre Delante de mí Porque está A mi diestra No seré Conmovido Se alegró Por tanto Mi corazón Y se gozó Mi alma Mi carne También reposará Confiadamente Porque no dejarás Mi alma En el Seol Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Me mostrarás La senda De la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Delicias A tu diestra Para siempre Así como Este varón Cuando escribía Este salmo Le decía Al Señor Y le Con sus palabras Y yo creo Que en ese momento Sentía también En su corazón Que deseaba Que la atmósfera Todo el tiempo De la presencia De Dios Estuviera en su vida Así nosotros Como pueblo Necesitamos Desear Cada día Que la atmósfera De su presencia Este sobre Cada uno De nosotros Dios les bendiga Iglesia Que la atmósfera Que la atmósfera Que la atmósfera De la atmósfera De la atmósfera De la atmósfera Gracias.